¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? J.Y.Sansuk Espero que se entreguen un día bastante, bastante bueno El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos Que dice, establece un enlace ascendente Con un dispositivo cerca de un puesto De los siete, así que vamos con un intro Y les enseño a hacer este desafío Bueno, para este caso Yo voy a utilizar el puesto de los siete Que se encuentra hasta acá Les enseño el mapa Parece que el DDD, el departamento de dirigidos De la orden imaginada Finalmente logro desplegar los dirigibles de combate Ahora el desafío nos dice Coloca un extractor de datos Y coloca en un Dirigible de la OE, así que vamos a Buscar algún dirigible, bastante fáciles Son estos Y ahorita les enseño como es que se hace el desafío Ahí está En este caso venimos al dirigible que se encuentra Aquí en la caverna de control Así que vamos a ver las ubicaciones Para hacer ese desafío Ahí está Venimos a la parte de hasta atrás Y vamos a ver que aquí se encuentran estos Ahora lo que tendremos que hacer Es colocar el extractor de datos Y con eso ya tendremos nuestro desafío Completado Es en la parte de atrás De todo esto Así que bastante rápido y sencillo Cómo conseguir ese desafío Ya saben que si les gustó este video Me podrían ayudar mucho Dejando su manita arriba Y compartiéndolo con sus amigos Y también utilizando el código SASUQV3 en la tienda del fordete Yo les amo mucho Y les veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye